Ya puedes disfrutar de la nueva tablet de Boeing Con los mejores capítulos de tus series favoritas Y las aplicaciones más divertidas Cada mes podrás descargar nuevos capítulos Y verlos cuando y donde quieras En el coche, en el parque, con tus amigos Además incluye una funda Way que sirve de soporte y la protege Si te gusta Boeing, esta es...